¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Esta cosa es asombrosa! ¡Suscríbete al canal! ¡No me digas que no tiene batería! ¡Vaya desastre! Lo bueno es que cada vez está más clara esta conspiración. ¡Tenemos que volver al aeropuerto de inmediato! ¡Eh, tío! ¡Espérame! ¡No hay ni un alma! ¡Hasta el otro equipo se ha alargado! ¿Qué estamos haciendo aquí? Tranquilo. He configurado una puerta trasera. Podemos entrar con cualquier PDA. Oye, ¿y por qué no lo has dicho antes? Si mi teoría es correcta, todo el tema de Veltro es en realidad... Ya te lo diré. ¿Estás de coña? Es que no quiero precipitarme. Necesito... más información. Bien, busquemos ese ordenador. Por aquí hay una zona que no hemos explorado. Solo espero que tenga un procesador de alto rendimiento. Sería cojonudo. Es una bomba. Sabía que no hay problema. Lo cierto es que no siempre lo ha estado. ¿A quién le importa? Tú sigue disparando. Había alguien a quien querían quitar de en medio si volvía Veltro. ¿Y tenían que deshacerse de esto? No, no es momento para teorías de la conspiración. No, no es momento para teorías de la conspiración. ¿Eso es un auténtico y genuino MB-28? Grinder, siempre quise tener uno. Vas a la tecnología como las moscas a la mierda. Solo es un ordenador. Vale, manos a la obra. ¿Eh? Eh, pero... ¿Pero qué? No pasa nada. ¿Qué has hecho, Quinn? No he sido yo. Necesito más energía. El MB-28 chupa una barbaridad. Tiene que haber un generador por aquí. Lo necesito. Vale. Tú quédate aquí, que yo voy a hacer compañía a tu noria. Allá vamos. Espero que este trozo de chatarra funcione. Falta energía para cargar por completo el MB-28. ¿Hay algún otro generador? Bien, plena potencia. Iniciando análisis. Bueno, ¿sacas algo? No, primero tengo que superar las capas de encriptación de esta cosa. Nos llevará tan solo unos minutos a mi nena MB-28 y a mí. ¡Eh, viste! Ya voy. Yo me encargo de esos tipos. ¡Oh! ¡Oh! Mierda, creo que han ido a por nosotros desde el principio No creo que a la FBC le gustara mi acceso no autorizado ¿La FBC? ¿De qué estás hablando? Estoy entrando en sus servidores secretos Los encontré cuando investigamos el lugar del impacto Este ataque demuestra que están implicados Digo la verdad, tienes que darme tiempo para lograr encajarlo todo ¿Cuánto te queda? A ver, solo un 28% completado Tu nena es de lo peor ¿Lo sabías, Quint? No, 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 no ¿Y ahora qué? El buffer está cayendo en picado ¡Veto uno de los generadores! ¡Menuda mierda! ¡Espera! ¡Iré a arreglarlo! ¡Wint! ¡Ha funcionado! ¡Todo en orden! Sí, todo en orden, gracias ¡Aarreglo! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡No! ¡Alright! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cincuenta y cuatro por ciento! Vale, ya es nuestro. Muchos enemigos hoy. Gracias por el aviso, Capitán Vidente. Recibirían una alerta con mi gente en el sistema. Tienes que rechazarlo. Lo haré. Pero me debes una bien gorda. ¿Cuánto te queda? No sabes lo harto que estoy ya. Lleva más del ochenta por ciento. ¡Cixtado! ¡Otro monstruo invisible! ¡Mucho ojo! ¡Esto... ¡Ten cuidado! ¡Joder! ¡Esto haría llorar al más pintado! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! 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 No, no, no. Bien, plena potencia. Iniciando análisis. Bueno, ¿sacas algo? No, primero tengo que superar las capas de encriptación de esta cosa. Nos llevará tan solo unos minutos a mi nena MB-28 y a... ¡Ya voy! Yo me encargo de esos tipos. ¡Ya voy! Creo que han ido por nosotros desde el principio. No creo que la FBC me gustara que el CESO no olvide. ¿La FBC? ¿De qué estás hablando? Estoy entrando en tus servidores secretos. Los encontré cuando investigamos el lugar del impacto. Pero este ataque demuestra que están enlíquados. Digo la verdad. Tienes que darme tiempo para tratarlo todo. ¿Cuánto te queda? A ver, solo un 28% completado. Tu nena es de lo peor. ¿Lo sabías, Quint? No, 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 no. ¿Y ahora qué? El buffer está cayendo en picado. ¡Vento uno de los generadores! ¡Menuda muerte! ¡Espera! ¡Iré a arreglarlo! ¡No, no, 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 no! ¡Cincuenta y cuatro por ciento! Vale, ya es nuestro. Muchos enemigos hoy. Gracias por el aviso, Capitán Vidente. Recibiría en una alerta cuando intenté entrar en el sistema. Lo haré, pero me debes una bien gorda. ¿Cuánto te queda? No sabes lo harto que estoy ya. Llega más del 80%. ¡Casi está! ¡Otro monstruo invisible! ¡Mucho! ¡Tú lo harto! ¡Ten cuidado! ¡Joder! ¡Esto haría llorar al más pintado! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ten cuidado! ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Cien por cien! ¡Preciosa! ¡Por fin! ¡Pero sigue habiendo enemigos! ¡Claro! ¡Que no se hagan con esto! ¡Gracias! ¡Mataré alguno de tu parte! ¡Y no la vayas a liar hasta que vuelva! ¡Oye! ¡Vuelve! ¡El enemigo está aquí! ¿Me oyes, Grinder? ¡Gracias! 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 ¡La potencia! ¡Iniciando análisis! ¡Gracias! 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 Vale, ya es nuestro. Muchos enemigos hoy. Gracias por el aviso, Capitán Vidente. Lo haré, pero me debes una bien gorda. ¿Cuánto te queda? No sabes lo harto que estoy ya. Lleva más del 80%. ¡Casi está! ¡Otro monstruo invisible! ¡Mucho ojo! ¡Stop! ¡Ten cuidado! ¡Joder! Esto haría llorar al más pintado. ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Cien por cien, preciosa! ¡Por fin! ¡Sigue habiendo enemigos! ¡Claro! ¡Que no se hagan con esto cuando! Gracias. Mataré a alguno de tu parte. Y no la vayas a liar hasta que vuelva. ¡Ugh! ¡Ugh! Vale, creo que ya podemos ver estos datos con tranquilidad. ¿Listo? ¡Quieto, parado! Llegaré en un segundo. Claro, claro. Eso lo explica todo. ¿Explica quién está detrás de Beltran? Sí, es muy posible. Solo hay un modo de averiguarlo. Vamos a preguntárselo. Aquí, Fort Ball. Al habla, O'Brien. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué demonios? ¿Es nuestro O'Brien? Director O'Brien. Creo que he resuelto el tema. Beltran nunca volvió a las andadas. Solo era una estratagema que fue ideada por usted. Beltro fue su pequeña maquinación. Y todo para meterse en la cabeza de cierta persona. Sí, lo has captado bastante bien. Está claro que te ganas el sueldo. He analizado sus registros y hay algo que quizá le interese. Pues déjame verlo. Sí, señor. Se lo envío ahora mismo. ¿Qué está pasando? ¿Error de conexión? ¡Ah! ¡Nos han detectado! ¡Eh! ¡Win! Dos tíos que descubren secretos a los que se les quiere vivos o muertos. Como en el juego del alcohol. ¿Quieres morir junto a tus máquinas, idiota? Tío, espera. ¡Ya casi! ¡Ah! ¡Eh! ¡Quin! ¡Kill! Menudo desastre. 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 CC por Antarctica Films Argentina